Música Bueno, con solo el hecho de que estuvieron buscando algo con contenedores nos dieron en el clavo porque nosotros también siempre hemos tenido esa visión digamos de una arquitectura más amigable y ahí fuimos entre los dos, entre todo el equipo buscando soluciones que fueran lo más bajo impacto posible Música Debido a la premisa que nos pone el cliente que es utilizar contenedores que son metálicos y como todos sabemos el metal es un material que se calienta muy fácil que es conductor del calor, entonces aparece este producto que se llama termostil de sur, que es un producto que aísla el calor, es una pintura base agua por lo tanto no tiene solventes y no tiene tanto impacto con el ambiente Música Entonces eran las que nos preocupaban un poco más y si notamos un excelente rendimiento digamos en bajar la temperatura con solo al tacto una sección de la lámina sin tratar con pintura se calentaba prácticamente que quemaba el tacto ya con la aplicación de dos o tres manos del termostil era totalmente otra cosa El cliente pensó que al ser un elemento metálico iba a ser mucho más caliente y están totalmente sorprendidos y satisfechos con el resultado que se ha logrado con este producto Música